¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Opinión Mañanera. El día de hoy tenemos invitada... Hola Atómica, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Saluditos a todos. Yo acalorado, pero no importa. Más acalorado va a estar el tema porque vamos a hablar del retraso, entre comillas, porque en realidad nunca tuvo una fecha definida del modo de Battle Royale de Battlefield V. El juego sale el 20 de noviembre, se retrasó un mes, iba a salir el 19 de octubre y pues por Call of Duty razones no sabemos por qué se retrasó hasta el 20 de noviembre. Y ahora nos dicen que el modo cooperativo va a llegar entre enero y marzo y el modo Battle Royale va a llegar entre marzo y mayo. Lo cual, ¡ouch! Porque ya hay muchas cosas ahí afuera que usan el nombre de Battle Royale y están con todo este boom y Battlefield se retrasó un poco. Atómica, ¿cómo ves la noticia? Eso te estaba comentando hace rato porque la verdad que es un poco decepcionante, sinceramente. Vienen retrasados, tú lo dijiste ahorita, vienen retrasados ya desde hace un mes y medio, si no es que más. Entonces es así como que un poco disgustado la comunidad de Battlefield. Entonces, no sé, de por sí el 20 de noviembre, o sea, no van a traer todo lo que habían prometido. Porque si te acuerdas, inclusive cuando anunciaron que iban a sacar el Battlefield V, metieron un montón de cosas, un montón de trailers que iban a decir que todo esto iba a traer el juego. Este, el modo cooperativo, el Battle Royale y todo el rollo, ¿no? Y ahorita salen con la noticia de eso y te quedas así como que, ok, ¿para qué espero tanto? O sea, si de por sí teníamos que esperar a que no chocaran con las fechas del pod. Bueno, ok, ya esperé. Y ahora resulta que ya se van a salir oficial y ahorita ya no me lo van a dar todo completo, sino voy a tener que esperar hasta el próximo año. O sea, un poco decepcionante, la verdad. Oye, hay gente en el E3, los que estuvieron jugando ahí el modo del E3, que lo que iban a preguntar directamente a Battlefield V es, ¿y dónde está el modo de Battle Royale? ¿Y dónde está el modo de Battle Royale? Sí. El E3 fue en junio de este año. O sea, me estás diciendo que el modo Battle Royale va a llegar casi un año después de que esa gente estaba preguntando, ¿y dónde está el Battle Royale? O sea, ya casi se va a cumplir el año que habían prometido todo ese tipo de cosas y te quedas, este, sin nada, pues, me explico, porque yo sé que hubo muchísima gente, este, con el hype, sobre todo porque es lo que uno a veces espera, ¿no? O sea, que te muestran algo nuevo, algo diferente y de repente te dicen, fíjate que siempre no. Entonces, este, te quedas con las manos vacías prácticamente. Sí, dice mi mamá que siempre no sale. Sí, sí. Hay que ver qué decisiones fueron, o sea, también el modo de cooperativo está como que, que es raro que desde el principio no salgan. O sea, el juego va a salir con modo historia, que son las historias de la Segunda Guerra Mundial como Battlefield 1. Sí. Va a salir con el multiplayer clásico, todos los modos de juego del multiplayer, pero el modo cooperativo, que es parte también de la campaña, son más historias, por lo que entendí, va a salir hasta enero del año que entra. O sea, y es como que medio incomprensible, ¿por qué lo vas a dividir en tres partes? O sea, es como quererle dar mucha vida al juego. Sí, o sea, tal vez ellos están pensando, no sé, los desarrolladores están pensando como que a ver qué tengo para que no se vaya a ir tan abajo el juego. Pero yo siento que le están comiendo los mandados, la verdad. O sea, a veces uno como jugador, tanto esperar desespera, ¿me explico? O tanto es tarde que me dicen más hoy, más mañana, más acá. Entonces, llega a desesperar porque tú, pues, eres fan de ese juego, ¿no? Entonces, te lo vienen retrasando desde hace meses, o sea, al menos ahorita el lanzamiento, qué sé yo, se había programado para septiembre y ahorita hasta noviembre. Entonces, y todavía el otro, el modo cooperativo hasta enero y el Battle Royale hasta marzo. Entonces, yo no sé si es una estrategia que ellos están tomando o en todo caso sea que, como dices tú, no quieren que se vaya, se quede sin contenido el juego en algún momento. Pero, yo creo que deberían delimitar una fecha específica para que la comunidad no se ponga tan disgustada como está en estos momentos, ¿me explico? Sí, claro. Hay gente que, por ejemplo, dice, ah, bueno, ya me harté de Fortnite, PUBG nunca va a salir de beta, aunque ya, ya salí de beta. Este, me voy a Call of Duty, pues, es lo que hay ahorita, pues, es el nuevo Battle Royale. Pero ya, a lo mejor el año que entra, a mediados del año que entra, ya no voy a tener ganas de jugar Battle Royale, ya me voy a ver hartado. O voy a seguir jugando Call of Duty porque ya tengo cierto nivel, ya mis amigos están ahí. Y es como, volver a agarrar viadas está cabrón, o sea, Electronic Arts está donde está. Quizás la gente detrás de marketing y todo eso tiene sus razones, pero se me escapan. No alcanzo a ver, pues. Sí, tal vez todavía no tenemos esa percepción. Vamos a tratar de confiar en ellos, o sea, confiar en los desarrolladores. Ajá. No sé, quiero ver de esa manera ciega, por así decirlo, pero la verdad que espero que traigan muy buen contenido. O sea, al menos ahorita que ya se estrene este 20 de noviembre. Y pues, lo único que nos queda es esperar qué es lo que van a traer el próximo año con esa actualización. Qué tal esté, porque la gente no lo ha podido jugar, ¿me explico? O sea, como tú comentaste y te estaba platicando hace rato, o sea, Fortnite ya es un juego que está establecido. Si estamos hablando, independientemente si te gusta o no te gusta, o ya estás cansado. O sea, ya es un juego que está establecido, es un juego que en Battle Royale lleva la batuta, ¿no? Está en el líder. Entonces, Battlefield tendría que pensar muy bien exactamente qué es lo que va a ofrecer para mantener y traer también gente nueva para que esté jugando esa modalidad, ¿no? Entonces, esperemos que el próximo año, y confiemos en que sea algo bueno, que no salga decepcionante. Guarden este video y que no salga decepcionante, para que luego no vayamos a subir algo de que, ah, que es la lástima de excepción. Pero vamos a confiar en que todo salga bien, que el estreno ahorita en noviembre salga perfecto, y que nos traigan más cositas y noticias buenas, sobre todo para los fans de Battlefield. Sí, Electronic Arts, en ti confiamos, no nos dejes abajo, lo has hecho muy bien con el reboot de Battlefield, pero ojalá, como tú dices, le salga todo bien y todo el plan perfecto, pero no lo veo, pues, está cañoncísimo. Oye, Atómica, muchas gracias por animarte, ya sé que te avisé hoy mismo, pero te la rifaste, gracias. Tus comerciales, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Atómica13, igual en Twitch como Atómica13. De hecho, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Atómica13. Entonces, simplemente cambien la C por la K, entonces ya con eso me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Twitch, que es donde casi siempre hago streams en las noches, entonces por ahí los espero. Mucho Overwatch. Sí, mucho Overwatch. Bueno, gracias Tim por ver, gracias por ver, suscribirse y comentar, y a Tía Atómica por acompañarnos. Buenas noches. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.